Música Aparecían las chicas también en el camino, Jacqueline Brunoli de Ramos Mejía Carolina Pérez de Mar del Plata, se situaba en tercera y cuarta de la categoría Dama General Y aquí las punteras, con casaca roja, Inés Gutiérrez, de atuendo de Fuji, Mariela Brizuela, la cordobesa de la falda Guiando a Gutiérrez, chica de solo 19 años, medalla de bronce entre las Sub-23 del Panamericano, último de Mountain Bike Turno de tirar de la San Juanina Todavía rueda de Mariela Brizuela, ahora sí pasa la chica de San Juan Y entre estas dos se iba a definir, las Dama General, ante la ausencia de la última vencedora, Agustina Apaza, la chica de Jujuy Que sigue buscando puntos que la puedan meter en los próximos Juegos Olímpicos Nos faltó la gente que saliera a aplaudir a los corredores Y aquí Ignacio Pereira, en el túnel de Powerade Buscando directamente la punta en solitario El Nacho Pereira de Santiago del Estero Aparece François Todos categoría Elite Aparece Daniel Díaz El rutero de Salta Aparece Franco Gobernatori Como punteando La categoría A1 Muy de cerca Cristian Rankewe Túnel situado a solo dos kilómetros De la llegada A pesar de que Gobernatori pasaba adelante La A1 iba a quedar para Cristian Rankewe Nos metemos en la zona de llegadas Más allá del anticipo La categoría A1 Que iba a finalizar para el de Olmo Cristian Rankewe La Elite era para el solitario Ignacio Pereira De Santiago del Estero Gran victoria para Nacho En 2 horas 34, 23 Lo seguía Miguel Ángel Hidalgo El Torito de Ayacucho Continuaban llegando La A1 iba a quedar entonces para Gobernatori Lo digo una vez más La A2 para Martín Garrido finalmente Luego de un problema mecánico De la Cobra de Lorenzo Que estuvo escapado en solitario Y tuvo que cambiar bicicleta Quedando descalificado Y las damas Gran definición para Inés Gutiérrez Sobre Mariela Brizuela En ese embalaje En Las Generales Triunfo entonces Para Ignacio Pereira Y para Inés Gutiérrez Pensé que iba a ser más difícil por los vagos Pero estaban bastante secos Y que se pudieron pasar todos bien Excelente, contento, feliz Una carrera espectacular Espectacular Fue la primera vez Hice cicloturismo Muy lindo Primera vez, sí Duro, muy duro Me gustó bueno Bueno, bueno Muy bueno Durísima Durísima Pero muy bien Espero el año que viene volver Podio final de la General de Damas Para Inés Gutiérrez Mariela Brizuela Carolina Pérez Jackie Brunoli Y Karina Olalla Entre los varones El Nacho Pereira Segundo Garrido Tercero Ranquehue Cuarto Gobernator Y quinto el Torito Hidalgo Categoría por categoría Inés Gutiérrez Vencedora en Damas Elite Mariela Brizuela En Damas A Jackie Brunoli En Damas B Adriana Alos En Damas C Entre los varones La sub-23 para el uruguayo Nicolás Da Silva La elite para Nacho Pereira La A1 para Cristian Ranquehue La A2 para el León Martín Garrido La B1 para el Alacran Javier Torres La B2 para Freddy Lemo La C1 para Víctor Hugo Bresser La C2 para Aníbal Velazzi La D1 para José Sabatini La D2 para el Patito Fulgenzi Prejuvenile No, juvenile para Luis Rojas Prejuvenil Para Mauricio Molina Todos ganadores del último desafío Al Valle del Río Pinto Sí, la verdad que siento un orgullo enorme Poder correr ya con chicas que tienen una gran experiencia En lo que es esta carrera del desafío Río Pinto Como Jackie o como Mariela Que hace bastante que vienen corriendo Yo ya con 19 años Y ganar esta carrera de Pinto La verdad que es un orgullo muy grande Así que estoy más que feliz Una carrera hermosa Realmente de principio a fin ha sido una fiesta Venía aquí con la expectativa de sentirme bien Estoy teniendo un final de temporada lindo en ciclismo Y no me esperaba en Mountain Bike Poder repuntar así también Bueno, muy feliz de haber ganado en Elite Y la General Así que bueno, disfrutando con la familia Una carrera durísima Más cuando nos cortamos dos Y después quedé solo Realmente hacerla en solitario Era un suplicio La verdad he sufrido como nunca Pero bueno, me daba aliento de que era la última carrera Así que ya Le daba todo por el todo hasta el final